Unidades del Cuerpo de Bomberos evitaron hoy la propagación de un incendio que consumió dos establecimientos comerciales ubicados en la calle Fray Juan de Utrera número 59 de esta ciudad de la Romana. Los negocios afectados son variedades, la cafetería a la esquinita del pingüino y según versiones obtenidas en el lugar indican que el fuego pudo haberse producido por una vela que tenía un niño que buscaba un par de sandalias bajo la cama, sin embargo el departamento técnico del organismo de socorro investiga las causas del siniestro. De manera extraoficial las autoridades informaron que sospechan que el incendio comenzó en la cafetería a la esquinita del pingüino, donde en un levantamiento pudieron comprobar que la misma tenía una cama en su interior. En un reporte especial desde la ciudad de la Romana en cámaras Esteban Paulino para Telenoticias o Dallas Vega.